El feriado de difuntos también mueve el comercio en la ciudad. Hay una mayor demanda de flores, alimentos y arreglo para las tumbas. Los comerciantes lo saben y aprovechan esta temporada para mejorar sus ingresos. Por ejemplo, Ángela Chiote elabora artesanías y lápidas en mármol. Aseguró que hace tres semanas las ventas despuntaron. El trabajo más complicado son de tres semanas, especialmente en el tallado, en mármol italiano, en granito, nacional, en todo lo que es para los hielos difuntos. ¿Depende del gusto del cliente o usted le da algún tipo de asesoría? Bueno, tenemos exhibidores para que el cliente trate de elegir sus modelos. El negocio de las flores también se mueve en estos días. Muchas personas buscan arreglos florales para llevarles a sus seres queridos. En las floristerías se los ofrece desde un dólar. Nos hemos enfocado en lo que es arreglos desde un dólar hasta más o menos tres, cinco dólares exclusivamente para lo que es de finados. Considerando que la flor se puso un poquito, subió de costo, el paro perjudicó mucho. Están valorizados desde un dólar en adelante, igual las velas desde cincuenta centavos. ¿Un arreglo qué nomás tiene? El de un dólar lleva una rosita, lleva crisantemo, mirtón y escarcha. Luis Contza acudió este jueves a la tumba de su esposa para arreglar la lápida y prender unas velas en su memoria. En este espacio la recuerda con cariño previo al Día de Difuntos. Yo tengo esta tradición desde pequeño, desde que mis padres me han enseñado. Ahora voy a poner unas espelmas a mi querida esposa que es fallecida hace unos ocho años y voy a ponerle unas velitas. Así se preparan las familias para esta fecha tradicional, donde se recuerda a los seres queridos que partieron de este mundo. ¡Gracias!